Escombros y cenizas por doquier, la destrucción en la planta baja del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso tras el incendio que la afectó en el mes de junio a causa de un problema eléctrico, dejó en evidencia las deficiencias que existen en el recinto de salud. A tres meses del siniestro y cansado de esperar que de una vez por todas se terminen los trabajos del proyecto de construcción y habilitación de 40 camas de la unidad de cuidados medios, que quedaron a la deriva tras la quiebra de la empresa constructora originalmente a cargo de las obras, dirigentes y funcionarios de salud alzaron la voz y se manifestaron en el frontis del hospital la mañana de este miércoles. En la ocasión exigieron una pronta solución y cuestionaron la gestión del director del servicio de salud, Dagoberto Duarte, situación ante la que anunciaron que presentarán una denuncia por notable abandono de deberes frente a Contraloría. Estamos con graves problemas de hospitalización que nace desde el año 2009 con el tema del hospital autogestionado. Valparaíso ha perdido muchos hospitales y hoy día tienen que gestionar con sus recursos para dar la hospitalización a la necesidad de la comunidad. Sin embargo, hoy día igual se necesitan más 40 camas y eso se iba a llamar unidad de cuidados medios para poder dar una solución de las grandes enfermedades respiratorias que tenemos hoy día, la demanda de los ancianos y todas las hospitalizaciones agudas que hoy día tenemos en la comunidad de Valparaíso. Por no tomar todas las medidas a tiempo, finalmente vamos a ver frustrada la posibilidad de la ejecución presupuestaria durante el transcurso de este año. Y en ese mismo sentido, si es que esto se activa, es muy probable que la etapa de construcción, si es que se llegan a renovar los recursos, sea durante la campaña de invierno del próximo año, lo que va a producir un nuevo trastorno al hospital, no se ha hecho finalmente la posibilidad de generar un estudio de todas las redes eléctricas de este hospital que datan de hace por lo menos 20 años. Apenas se ingresa al hospital porteño, las falencias saltan a la vista. Las puertas de acceso al lugar donde hoy deberían estar las nuevas camas, curiosamente cerradas con cadenas en la antesala de la manifestación, no lograron ocultar los paneles de madera que tapan lo que deberían ser los muros de las nuevas salas. Tampoco el hacinamiento con el que se trabaja en sectores estratégicos, como la oficina de regaudación, ni los pesados materiales de construcción depositados sobre la loza de la unidad de emergencia de adultos y que da hacia la ventana del Cedile, donde se prepara la leche de los recién nacidos. Aquí en el hacinamiento de alto voltaje de electricidad hubo un incendio y en ese incendio habían compañeras de recaudación central. Imagínense usted el susto y el sumario que hoy día a lo mejor acoge a esos funcionarios. ¿Quién ha dicho algo? Nadie. Nadie se ha preocupado de cómo están trabajando nuestros compañeros al interior del hospital. Estamos mal. Hoy día el instructivo presidencial dice hacerse cargo de los trabajadores, el espacio físico, de las condiciones laborales, las condiciones psicológicas y estas obras de mitigación no han apuntado a este instructivo presidencial, a las mejores condiciones laborales de los trabajadores. Y por supuesto y por ende dar un mejor trato obviamente a nuestros usuarios y eso repercute en nuestros usuarios. Ante las acusaciones de los funcionarios, el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio indicó que se ha estado pendiente del problema que existe con las camas en el hospital Van Buren y anunció que se llamará a una nueva licitación. Decidimos cortar el contrato con esa empresa y dejar de cierto el proceso. Ahora que viene a continuación viene una reliquiación, ver lo que efectivamente se hizo y lo que falta por hacer, hacer una nueva licitación y encargarle el trabajo a otra empresa. Todos estos son procesos que se dan dentro del marco de la ley pública, por lo tanto son procesos muy transparentes, que revisa mucha gente, que lo revisa mucha gente, en este caso está el gobierno general, pero también está la Contraloría, por lo tanto nosotros no podemos llegar y hacer una cosa por menos capricho. La voluntad de cooperación para redistribuir los reducidos espacios de trabajo no ha faltado entre estos funcionarios del hospital porteño. Sin embargo, la situación hoy es insostenible. No quieren que la atención de pacientes colapse y las emergencias sanitarias aparezcan. Por eso no descartan continuar con las movilizaciones para que su voz, y con ella la de los pacientes, sea escuchada.